¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Ectro, ahí está, me encuentro aquí en Mega Man, señores, vamos a enfrentarnos, bueno, estamos en el segundo capítulo de esta madre, que la neta la quiero acabar toda, y si ustedes saben cómo acabarla, por favor, ayúdenme, que quiero pasar esta madre, es un reto de toda mi vida, y que no he podido pasar nunca, y bueno, ahora me voy a enfrentar con el segundo boss, este, llegamos, este, yendo con Rolf, Rolf, o Rolf, o Rena, o, me vale madres, tenemos que ir a hablar con ella, una vez que hablemos con ella, me va a decir pendejada y media, ya, bueno, ya, y tenemos que viajar, no sé por qué me tenían que llevar a viajar, en este mapa, miren, el mapa, el mapa, la, 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 tenemos que venir aquí a, a lo desconocido, y bajar, aquí estos pendejos me dejan a mí, para que haga, no sé qué chingos quieren que haga, es el ojo de la tormenta, tengo que ir a la tormenta, y me dejan ir en esa madre, Ah, para eso crean el reactor, ¿no? A ver, esto es me interesa, a ver, Uy, que, tú me cago, Ya, aquí gráficos, No, dame, es, neta que, ahora ya ni distingo en qué, acaban, Sí que te va doliendo, güey, qué pedo, qué haces de Pancho, Ok, ¿ya aterrizamos? Sí, estoy bien A ver Tengo que ir Por aquí, por toda esta madre Que ahorita está nevado Esto yo cuando lo jugué dije ¡Ah, la segunda misión! Ahí, ahí, ahí Ah, estos putos están cabrones, eh Es que uno que me moví, no sin que ya sabía Que atacaban estas madres así Ay, wey, pues son todas estas chingaderas Son como patos, gansos, ovejas Del mal, a ver Sigamos por aquí Chinga tu madre, no les doy ¡Uy! ¡Uy, atacan estas madres, wey! Atacan bien locos Ahí está, wey, che, no me duran nada ¡No compré mi cañón! ¡Ah, qué wey! En las tiendas puedo comprar mis cañones Pero no compré, ahora este, el boss Me va a poner una putiza Bueno, no, no me va a poner una putiza Que digamos así de ¡Wow, putizota! Pero bueno, me voy a tardar mucho en matarlo No hay pedo Vamos para acá ¡Oh, sí, cierto! Este es la gente que está en sus igloos Miren O sea, hace frío Me meto un inglú Y aquí esta tipa está aquí congelada O sea, yo en mis tiempos veía que era una tipa O sea, lo veía tan HD que era una tipa Pero si esta ni tipa No sé qué chingado sea O sea, ahorita no la distingo Ni la distinguen Vamos ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Hasta malla me acordé! Esta chingada no le voy a haber pegado ¡No! ¡Uh! 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 ¡Vean! Esta madre no le voy a haber pegado Este es el Zafire, ¿no? O el Zene, no sé Esos cuadritos son una vida Pero esta madre nunca le voy a haber pegado Me acordé que estas chingadas están bien locas Creo que ya llegamos aquí al boss Es el primer boss Aquí ya llegamos Ya vamos a pelear con el cabronzote Esta no me acuerdo yo Acabando, se pone que había una moda ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Sí es cierto! Hay un perro, lobo feo Que viene aquí ¡Uy! Sí, antes de ir con el boss Primero tengo que matar a este lobo, perro No sé, está feo ¡Uy! Lo va a seguir Ven aquí, lobo de mierda Para ir para matar a este güey ¡Ah! ¡Qué puto! ¡Uy! Los bosses aquí están bien perros, ¿eh? O sea, les digo que Es muy cabrón este juego De entrada De entrada ya es difícil A ver Ven acá ¡Ah! ¡Qué puto! No hay pedo, no hay pedo Ya me lo matamos ¡Uy! ¡A huevo, pendejo! Te maté ¡Eh! Quiero mi... Quiero mi... ¡Ah! Ya no lo pude agarrar ¿Por qué era por aquí? ¿Por aquí llegué o...? Llegué por... Ah, por acá, por acá, por acá Me acuerdo porque la montaña ahí Tenía ese perro feo O sea, ¿de qué es ese perro Robótico ahí? ¡Ah no! Ya me lo acabamos No me acordaba de eso ¡Qué güey! Aquí tenemos arriba el mapita Me dirijo Mi sueño de este juego Siempre fue tener los tenis Que te... Que dejabas apretado No me acuerdo qué tecla Y te arrastraba Y te arrastraba bien chido Por todo el mapa Y te ibas deslizando Te ibas más rápido Ese fue mi sueño ¡A la mierda! ¡Oh! Estos son los tanquecitos ¡Oh! Este es un bot ¿Ven este enemigo? Pues con el que me voy a enfrentar Es como 3 mil millones de veces Más grande como... Que este O sea, el con el que me voy a enfrentar Es una mierdota Tamaño... Industrial ¡Uy! A ver Ahí está A ver Agarró la vida Que me bajó un chingo de vida El otro mamón El pinche perro Aquí hay otro ¡Ay! ¿Cómo me acuerdo de este juego? La neta O sea, qué tiempos No puedo creer que tenga la memoria Para acordarme de esta madre ¡Órale! ¡Puto! Ahí está ¡Ay! Casi me hace daño Esas explosiones te hacen daño Así que si ustedes van a jugar a esta madre No se acerquen a las explosiones Que... Puta madre Te matan ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! Esta parte... Me acuerdo bien ¡Ay! De esto sí Sí, sí me acuerdo Es que me acuerdo También de esta pendejada ¡Uy! ¡Uy! Que me pegan Aquí siempre me da esta madre Siempre me da Siempre me da Siempre me da ¡Uy! O sea, ¿y de dónde salen? Es la pregunta ¿De dónde salen? O sea, si llego aquí ¿Y de dónde putas salen? Si no hay nada ahí atrás ya ¡Ja, ja, ja! Siempre fue mi pregunta ¿De dónde chingos salieron? ¡Oh! Aquí está No me puedo grabar Voy a grabar Energía Viste, guay Esta me me cura Y cada... Siempre está fuera de cada voz O sea, si voy a pelear Si veo esta madre Es que voy a pelear A ver ¡Vámonos! Sí, aquí está Miren, ¿ven ese pinche crisalote? Vamos, vamos, vamos Aquí tenemos que agarrar a esta madre Superbultote Agárrala, güey ¡Megaman! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy grabando una maz ¡Papí, cate más! Creo que puede ser un gran rato ¡Vámonos! 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 Se acaba esto Pero ya estaba muy fácil de vencer Nada más era girar ¡Uy! Bueno, uno que otro salto Lo que me acuerdo Nada más era girar ¡Ay, qué puto! Se va a poner más complicado Esta mamada Voy a saltar ¡Ven! No le bajo mucho O sea Lo que me tarda en matar Esto es impresionante ¡Sáltale, cabrón! Sí, ya me acabo Acaba de saltar Ya le destruí algo ¡Oh! No recordaba que hacía eso No recordaba que se levantara así Me recordaba Eso sí que saltaba Porque eso siempre me daba Y nunca podía esquivarlo Era tan pendejo para eso Eso Pero lo otro no sabía ¡Uy! ¡No mames! Es que esta me consume Toda la panta Es una mierdota Vean mi estrés Para matar a esta chingadera Neta ¡No! Me dio ¡Ah, déle, puto! Te destruí ¡Uy! Eso No me acordaba de eso A ella no le hago daño ¡Ah! Es en la trompita A la mierda Acabando Ya me lo tengo que matar Ojo que lo mato Ojo que ya lo mato ¡Ah, la madre! Destruyó la casita ¡Ah, la madre! Esa madre baja un chingo Me toca y me mata esa otra No mames ¡No! ¡Mátalo ya, güey! ¡Mátalo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Yo me maté! ¡Órale, puto! Yo me alejo Porque esta me explota bien fuerte ¡Oh, no! No pasa nada ¡Uf! Ahí viene verga el güey La tormenta... ¡la paró! ¿Se ha terminado finalmente? Pensaba que estuviéramos, por supuesto. Estás viejo, Beryl. Eso no fue nada, mirad a mí, estoy bien. ¡Suscríbete! No, la puerta grande, acá está. Supongo que tiene que venir aquí a que me den las gracias. Pfff, aquí no era. ¡Aquí era! O sea, debería tener una puerta gigante y una alfombra. Aquí me tenían que darle a huevo. ¡Ah, sí, eres una verga! ¡Sí, estábamos a chupar aquí! ¡Putas, sí, putas! ¡Vamos a comprar putas, Mega Man! ¡Sí, putas! ¡Putas! ¡Putas! ¡Más putas y más putas, sí! ¡Más putas! ¡Vamos, putas! Y es aquí cuando me mandan por putas. ¡Ah, no se crean! ¡Aquí esta madre es una misión! ¡Una llave! ¡Miren, ahí está la llave! ¡Sí, me acuerdo que tenía que hacer misiones de llaves! ¡Ah, está bien complicado esto! Pero bueno, yo voy a dejar esto hasta acá, porque ya creo que vieron mucho de Mega Man. Y bueno, les voy a subir la parte 3... ¡Ay, güey! ¿Esta tipa qué? ¡Y bueno! Si les va gustando Mega Man, no... Pueden dejar un pequeño like si les está gustando, si pueden apoyar esta pequeña serie que quiero hacer. Y bueno, yo soy Victor. Nos vemos hasta la próxima. ¡Cámara! Chau! Chau!